muy buenas gente bienvenidos al canal y bienvenidos otra vez a corremos sin clasificar hoy estamos hoy es viernes como prometí ayer que era que lo dije que hoy viernes haría la carrera b la de gr3 en yamagiwa 2 vamos con el nuevo bmw m3 salimos en teoría 15 avos hay tres pilotos más sin clasificar salimos en decimo quinta posición en teoría a menos que se vaya alguien y vamos a ver hasta dónde podemos subir que más que más que más bueno pues lo de siempre nada daros las gracias a todos los que estáis ahí dándole a likes y comentando los vídeos muchas gracias a todos se agradece un montón y la verdad es que es que entonces te da pie a seguir haciendo lo que haces comentaros que sobre todo estéis atentos al canal porque aparte de que el domingo tenemos otra vez jtr voy a empezar ya pronto a hacer directos con suscriptores directos con gente de equipos tenemos ahí en mente un pequeño campeonato medio interno con otro equipo y con algún piloto invitado que podréis ver aquí en este canal y que más bueno y algunas sorpresas más otros juegos otras cosas y nada eso pues vamos a ver cómo se nos da hoy vamos a ver qué tal mirad pues ya salimos en décimo cuarta posición ya se ha ido uno y vamos a tocar madera tocamos madera a ver cómo se nos da hoy la de ayer se nos puede haber dado mejor pero al final no acabo siendo mala carrera voy a aprovechar para para rezarle al señor de la gasolina que me deje hacer una buena carrera perdón es que sigo todavía arrastrando el constipado y bueno a felicitar a todos los españoles porque hoy es el día de la esparida hoy es el día de todos los españoles al que no le guste pues lo siento pero somos libres y cada uno puede pensar como quiera y allá vamos vamos con el bmw y bueno ya lo había dicho el m3 mientras el de detrás se quede lejos vamos a ver qué tan gana se lee aquí en la primera curva porque es complicada y se me dio un poquito del morro ahí de momento no hemos adelantado nada esto va a ser un poco más complicado que la de ayer esto va a ser un poco más complicado que la de ayer ui ha medido un poco si no hubiera salido mejor toquecita entre el francés y el inglés nada van muy bien esos beatles y esos mercedes eh como van así podemos colarnos por aquí uy hostia que hostia le he dado que hostia le he dado del beatle me voy me voy me voy me voy largo menudo pique dos posiciones salíamos decimocuarto estamos decimosegundo muy poco hemos subido por ahora uy 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 que mal hemos podido recuperar aquí ha habido tan gana aquí ha habido tan gana y de la buena tres cadáveres que hemos recogido gratis uy 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 que me la lía el coche cabrón ala 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 y menos cd claro que sí claro que sí claro que sí gracias gran turismo gracias 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 y gracias al francés porque ha sido francés ha sido el que le he dado yo antes el toquecito que es casi que le he dado un toque sin querer porque es que le he dado sin querer no le he dado queriendo yo estaba acelerando saliendo de mi trazada y le he dado pues ese ese ha sido el que me acaba de pegar la castaña que me ha hecho de todo el carreron que he estado haciendo a tomar por saco esto son lo que a veces son las carreras sin clasificar pero es que no entiendo por ejemplo donde iba ahora el del michuishi que casi me da casi me da pero que no sabéis hacer una trazada chicos ya casi me da por segunda vez vamos a ver si podemos recuperar alguna posición más al menos joder que rabia la llevamos oh no no ah que rabia me ha dado me he pasado y la he frenado otra vez pero que pasa no frena coche cabrón pero porque no frenas tío oh que rabia que mal trazado ahí por dios madre mía el amor hermoso que cruz que cagada de carrera que cagada de carrera de decimocuarto hemos llegado a noveno y ahora estamos decimoquintos últimos joder que mierda de carrera por dios pues yo podría coger ahora mismo eh y decir bueno pues mira esta carrera no la subo eh me hago otra que me espero que me salga un poco mejor y subo la otra que me salga un poco mejor y otra me paso de frenada pero bueno que me pasa hoy lo que me está pasando hoy me estoy comiendo todas las frenadas madre mía del amor hermoso creo que ha sido un gran error coger el bmw pues míralo míralo pero quiere parate coche joder como me ha costado pararlo ahí pues es lo que está diciendo podría coger esta carrera no subirla hacer otra esperar a que salga mejor y subirla que quede mejor porque así queda otra vez venga madre del amor hermoso estoy para no jugar hoy pero si he perdido más tiempo gran turismo señor Yamagiwa he perdido más tiempo en el trozo que he hecho en salirme de pista y volver a pista que los ocho las ocho mierda de décimas que me has puesto de penalización yo lo siento chicos esto es lo que hay en la carrera de hoy es una mierda compara con la de ayer lo estábamos haciendo bastante bien hasta que ha venido el franchute ese y nos ha dado ahí un poquito de amor nos ha dado un poquito de amor por detrás y ya habéis visto hemos dado ahí como tres o cuatro por lo menos vueltas y ya está el logo pues que no estoy fino porque no estoy acertando en las frenadas me estoy comiendo muchas o como ahora he frenado muy pronto y demasiado y bueno que creo que también joder con los mocos y creo que también el bmw pues no me está ayudando mucho aparte que ya me estoy desconcentrando ya voy completamente desconcentrado ya voy completamente más que pendiente de lo que digo más que de lo que conduzco otra vez la frenada oh por dios de verdad lo siento perdonadme por esta mierda de carrera pero bueno es lo que hay y así también se demuestra que que cuando hago los vídeos de corremos sin clasificar lo hago del tirón no repito carrera hasta que me salga una un poco decente y luego la subo sino que cojo y hago la carrera y que salga lo que salga otras veces pues me ha salido mejor y hoy pues iba bien encaminado la verdad es que iba bien encaminado porque estaba ahí en novena posición había conseguido una novena posición después de haber adelantado un par y haber hecho ahí una recogida de cadáveres a este paso y me acabo la carrera y bueno pues esto es lo que hay hoy una mala carrera bueno mala carrera dentro de lo que cabe no porque tampoco hemos empezado mal hemos empezado muy bien hemos llegado a eso hasta el noveno puesto pero hemos tenido ahí un pequeño problema a la hora de dominar el coche y el francés no se lo ha pensado dos veces y ni corto ni corto ni perezoso y al final acabamos decimo cuarto porque este lleva una penalización más gorda todavía pues hemos acabamos donde hemos empezado decimo cuarto le tengo que dar la gracia si no me equivoco al big ben ese que me podría haber intentado esquivar al menos el chico pero bueno parece ser que no que es más factible pues darle un golpetazo al otro y sacarlo a mandar tomar por saco que más da no pasa nada total gran turismo de estas cosas pues las penaliza cuando le da la gana pero bueno esto es lo que ha sido de verdad que yo yo lo siento y esperaba traeros una carrera más emocionante y sobre todo en este circuito y con estos coches pero esto es lo que hay llega un tío te mete una castaña por detrás no tiene ningún tipo de cuidado ni consideración y a tomar por saco ha sido uno de los franceses no sé si ha sido el big ben o creo que ha sido el big ben ese pero bueno nada eso chicos de verdad lo siento no para que veáis que esto no está preparado y no está manipulado y no estoy haciendo carreras hasta que me sale una decente y la subo pues esto es lo que hay esta es la primera carrera que he hecho en todo el día me he levantado súper tarde hoy y esta es la primera que he hecho a las tres y media de la tarde espero que os haya gustado de verdad lo siento no se haya podido traer algo más emocionante algo más más atractivo pero eso es lo que hay así son las carreras sin clasificar a veces se gana y a veces se pierde y hoy me ha tocado perder y bastante espero que os haya gustado si os ha gustado darle a like no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para estar atentos a próximos vídeos vuelvo a repetiros que próximamente estaremos ya empezaremos con directos empezaremos con algún tipo de evento posiblemente traigamos algún campeonato también retransmisiones de campeonatos y nada pues eso un saludo gracias a todos por venir espero en próximos vídeos y sobre todo el domingo en la jtr hasta la próxima